Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de clausura de la tercera cumbre del petróleo y gas. Me siento muy honrado de la compañía que tenemos hoy de la viceministra de Defensa Nacional, el viceministro de Trabajo y el director de Asuntos Ambientales. Como ustedes saben, este conversatorio lo íbamos a adelantar inicialmente con los ministros, pero los ministros están donde tienen que estar en este momento y es con el presidente de la república atendiendo en cada una de las áreas la emergencia que se ha presentado por el huracán en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a iniciar entonces con el grupo de altos funcionarios que nos acompañan, hablando de un tema que es clave para esta industria y son los temas de entorno, los temas de entorno que a diario son los que permiten o no que las empresas puedan tener operaciones viables. Vamos a iniciar con la viceministra de Defensa Nacional para las políticas públicas. Además, muchas gracias, viceministra. Esta industria, creo que como pocas en el país, es consciente de la importancia de nuestras fuerzas militares y de policía, de la importancia de la aplicación de la ley en el territorio. Y esto porque sabemos que desde hace mucho tiempo en el nuestro hay distintos desafíos, desafíos de grupos armados ilegales, de violencia y lo cierto es que de no ser por las fuerzas militares y de policía, pues seguramente esta industria no podría simplemente existir en Colombia. Dicho lo anterior, viceministra, ¿por qué no comparte con nosotros lo que está haciendo el ministerio en este momento para poder garantizarle a las empresas de operación? ¿Y qué más podríamos hacer para que no se nos presenten bloqueos, para que los grupos armados ilegales no insistan en acabar con la infraestructura especialmente de holoductos en el país? Por favor, viceministra. Doctor Lloreda, muchísimas gracias. Primero, muy agradecida por esta invitación que se hace al Ministerio de Defensa. Para mí es un honor representar hoy al Ministerio de Defensa en esta importante cumbre y señalar que la fuerza pública está comprometida con el desarrollo de sus operaciones. Las operaciones que ustedes desarrollan son muy importantes para el país y son clave en el proceso de reactivación que hoy estamos viviendo. Y así lo siente la fuerza pública y está prestada a continuar y a profundizar la colaboración que tenemos con el sector privado para garantizar esta reactivación. Primero y básicamente me referiría a tres temas. Al tema de investigación criminal, al tema de inteligencia y al tema de control territorial. Esos son los tres ejes temáticos sobre los cuales la fuerza pública está trabajando arduamente para proteger los activos estratégicos de la nación y garantizar las operaciones que ustedes bien desarrollan. En los temas de inteligencia y investigación criminal, nuestra línea de política es clara. Es necesario profundizar ese matrimonio inescindible, ese matrimonio de larga duración, ese matrimonio que debe ser de toda la vida entre la inteligencia y la investigación criminal. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad para lograr identificar amenazas y riesgos y prevenirlos. Y adicionalmente la investigación criminal es el camino que nuestro ordenamiento jurídico nos da para identificar, individualizar y llevar a juicio a los responsables de estas amenazas y de la violencia de los territorios. En ese sentido trabajamos profundamente desde la fuerza pública. Hemos desarrollado un plan, nuestro plan Centurión, a lo cual le tengo que agradecer mucho a las empresas todo el acompañamiento y el apoyo que nos ha dado para la implementación. Y este plan no es otra cosa que articular no solo las capacidades de fuerza pública en materia de seguridad, sino también las capacidades de nuestra Fiscalía General de la Nación en la investigación. De esta forma logramos desarticular las amenazas que afectan a los activos estratégicos de la nación y las operaciones que ustedes llevan a cabo. Adicionalmente me quisiera referir al control territorial. Estamos trabajando fuertemente desde la fuerza pública para fortalecer el control territorial en las áreas más vulnerables y lograr generar una presencia disuasiva que impida que estas amenazas criminales logren concretar sus planes. En esos tres ejes trabajamos profundamente y agradecemos mucho a las empresas, la comunicación, el diálogo institucional y el permanente relacionamiento que tenemos para poder llevar a cabo con éxito la labor de la fuerza pública. Las cifras lo confirman, vamos en descenso en atentados a leoductos, vamos en descenso en atentados a infraestructura crítica del país y eso demuestra que el trabajo articulado no solo de la fuerza pública, sino también de otras entidades del Estado es fundamental. En lo que tiene que ver con todo lo que hace relación a bloqueos o violencia en el marco de los bloqueos, trabajamos al amparo de nuestra Constitución y la ley. Este es un gobierno que ha abierto las puertas al diálogo, un diálogo siempre enmarcado en la Constitución y la ley. Cuando estamos hablando de actuaciones contrarias a la ley, actuamos en el marco jurídico que nos corresponde con la Fiscalía General de la Nación, con las autoridades judiciales y con la fuerza pública. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Volveremos en breve con un par de preguntas adicionales. Quisiera pasar en este momento a la del señor viceministro del Trabajo. Cuando uno examina las razones por las cuales en algunas regiones del país se adelantan bloqueos, existe una paradoja y es que no se trata de miembros de las comunidades, de líderes que están en contra de la industria. Lo que ocurre es que tienen expectativas de ser vinculados laboralmente a la misma y por eso, infortunadamente, apelan a las vías de hecho. Pero lo que nos está indicando eso es que no es un tema de oposición a la industria, sino que es más de expectativa y de quererse beneficiar de la presencia de la misma. Al Ministerio del Trabajo le ha correspondido liderar el Servicio Público de Empleo. Nosotros creemos que ha sido afortunado porque ha ayudado a organizarlo, pero siempre hay una fricción entre, de un lado, las comunidades solicitando mayores participaciones en las empresas del punto de vista laboral y, por otro lado, en toda la labor de control y vigilancia del Ministerio del Trabajo. Cuéntenos, Viceministro, cuál es su opinión sobre este punto y cómo podríamos, en especial, fortalecer la labor de control y vigilancia del Ministerio. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, por esta invitación. Yo pude participar en este foro ya el miércoles con una presentación sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones. Me parece un foro muy, muy valioso para los temas que manejamos, los diversos temas que manejamos desde el Ministerio del Trabajo. Y comparto esa percepción que usted tiene. No hay una oposición a la actividad como tal de la exploración y la explotación. Hay una expectativa de hacer parte de los beneficios que esta trae. Entonces, es clarísimo que esa percepción es correcta y que debemos propender porque las personas puedan participar de estos procesos. Y desde la investigación, desde la vigilancia, desde el control que ejerce el Ministerio del Trabajo en estos puntos, hemos hecho un esfuerzo muy importante focalizándonos en las zonas donde se desarrollan estos proyectos. En los 10 departamentos en los que hay grandes proyectos de exploración, hemos desplegado nuestras funciones con los inspectores que verifican los temas en cada uno de los mismos. Uno de los proyectos que, como todos ustedes conocen, tiene mayor preponderancia es el de Puerto Gaitán. Allí se nombró recientemente un nuevo inspector. Esto solo sucede en esas zonas donde encontramos que ya sea por conflictividad o que ya sea por demanda, se requiere de un refuerzo especial. Eso se hace en esas regiones y eso lo hicimos en Puerto Gaitán con el nombramiento de un nuevo inspector. Es fundamental que esta misión de vigilancia y control sea balanceada. Es una función que se ejerce sobre las empresas, por supuesto, pero también sobre nuestro propio servicio público. Nosotros tenemos que ejercer una vigilancia que, como usted lo mencionaba bien, doctor Francisco, el servicio público cumple un papel muy importante y también debemos ejercer la vigilancia y control sobre sus responsabilidades. Ahora, estas acciones en diversas partes del país nos han llevado a abrir ya un par de investigaciones sobre un operador del servicio público de empleo y también hemos realizado monitorías muy, muy concretas sobre varias empresas y sobre sus contratistas para verificar que están cumpliendo todo lo que trae la normatividad del decreto 1668. Y es fundamental tener ese balance entre garantizar que todos estén cumpliendo su papel. Últimamente, y también lo sabrán ustedes muy bien, volviendo al tema de Puerto Gaitán, ha habido una conflictividad con la población que efectivamente no se opone a la actividad como tal, sino que quiere garantizar una participación en la misma. Nosotros nos hemos desplegado varios funcionarios del ministerio, mi colega, la viceministra de Relaciones Laborales ha estado allá muy presente para mediar entre las comunidades, las empresas, el gobierno local para solucionar esta situación. Nosotros lo que tenemos es que generar unas medidas especiales para que la ruta de empleo en estas regiones le permita a los residentes locales acceder a las posiciones que les garantiza la normatividad. Yo no creo que sea necesario, aunque se puede evaluar, pero yo no creo que sea necesario o tan necesario cambiar las normas, sino garantizar que las oportunidades que ya se encuentran disponibles se hagan efectivas. Y en ese sentido, la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo es muy importante. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias. Y lo que usted ha señalado es de la mayor importancia. Estaremos atentos a ese fortalecimiento, además de la labor de control, de vigilancia. Pasemos al tema ambiental. Y en el tema ambiental, con el director, hay varios asuntos de inquietud de quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con los proyectos pilotos de investigación que el gobierno impulsa para que sea la ciencia, para que sea la técnica, la que responda principalmente a las inquietudes que tienen tantos colombianos sobre la técnica del fracking. En esta labor, el Ministerio ha jugado un rol determinante, acogiendo y buscando la manera de poner en práctica, en los términos de referencia, las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre los temas ambientales. ¿Por qué no comparte con nosotros, director, el trabajo que se ha realizado y, en especial, cómo armonizar ese rigor ambiental con el poder adelantar los proyectos pilotos de investigación en unos tiempos que sean razonables? Muchas gracias, doctor Lloreda. Y, pues, muchísimas gracias también por la oportunidad de participar. El ministro también se encuentra con el presidente en La Guajira en estos momentos y no nos pudo acompañar. Creo que el trabajo frente al tema de los proyectos pilotos de investigación yo lo colocaría como un modelo a seguir y un ejemplo internacional de cómo podemos hacer las cosas de una manera bastante responsable, poniendo la ciencia por delante y toda la experiencia tanto del sector público como del sector privado para proyectos de interés nacional. Hay una, pues, abrió el camino del Consejo de Estado la posibilidad de hacer estos proyectos pilotos de investigación que tienen esa naturaleza precisamente, una naturaleza científica para poder entender cuáles son los impactos que puede generar la actividad tanto para el medio ambiente como para las comunidades. Y, en ese sentido, el Ministerio de Ambiente le corresponde desarrollar, o le correspondió, desarrollar los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para acceder a la licencia ambiental. Y eso ha sido, y lo pongo de ejemplo, porque hemos puesto todo el conocimiento de los institutos de investigación como el Humboldt, como el IDEAM, hemos participado con el Servicio Ocológico Colombiano, con las diferentes áreas del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Bosque, la Dirección de Hídrico, la Dirección de Asuntos Sectoriales, todos trabajando de tal manera que nosotros podamos, con esos términos de referencia, asegurar que la actividad o que la licencia pueda generar esa información necesaria, no solamente para el otorgamiento de la licencia, sino luego para la evaluación de los pilotos en concordancia con la creación de las líneas bases. Entonces, se está trabajando en diferentes niveles. Sabemos que los institutos también tienen la responsabilidad del levantamiento de las líneas bases generales, las empresas sobre la línea base local, y con unas metodologías unificadas, podríamos conocer mucho mejor el territorio, conocer mucho mejor la actividad, conocer mucho mejor los impactos. Entonces, naturalmente esto requiere de un esfuerzo mucho mayor que un sistema de licenciamiento tradicional, un esfuerzo mucho de más información, de más recopilación, de nuevas metodologías que se introdujeron en los términos de referencia, pero que la idea precisamente es esa, generar un acompañamiento a todo el sector, a las empresas, de tal forma de que se pueda cumplir con los términos, con las expectativas y, de alguna manera, generar unos resultados satisfactorios de cómo poder generar una actividad que es importante para el país y que a su vez proteja de alguna manera y que los recursos naturales se vean protegidos, que es como nuestra función principal desde el Ministerio de Ambiente. Entonces, la idea con esos pilotos y al final con un esfuerzo interinstitucional, con el Estado, con las empresas, con los diferentes mecanismos que se establecieron en la regulación actual de los mecanismos de evaluación, poder asegurar y darle la tranquilidad y generar todo ese licenciamiento social tan necesario, pues, en una actividad que sabemos tiene sus críticas, pero que nosotros, como Estado, lo estamos asumiendo de la forma más responsable con los instrumentos y los mejores instrumentos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por esa explicación tan clara, tan precisa, que no dudo que para quienes nos están siguiendo es de la mayor utilidad. Volvamos, entonces, con la viceministra de Defensa. Ahora, dice, para los colombianos no es secreto que el nuestro no es solo un país de regiones, sino con distintos tipos de conflictividad, con distintos tipos de amenazas, y eso nos lleva a que tengamos unas zonas y departamentos en el país que son complejas. Es el caso de Arauca, Norte de Santander, de Putumayo, incluso de Caquetá. Y desde las empresas nosotros siempre estamos pendientes de ese gran apoyo que nos ha dado la Fuerza Pública. Pero la pregunta, entonces, es, ¿de qué manera podemos coordinar mejor el trabajo de las empresas del sector con la Fuerza Pública para ser mucho más efectivos y eficientes en esa labor tan importante que ustedes adelantan? Doctor Lloreda, yo creo que esta es una pregunta clave. Coincido con usted que la variedad, digamos, de problemáticas que hay en los territorios es infinita y cada territorio tiene su particularidad. Pero acá hay un denominador común y ha sido un denominador que ha sido reconocido por la política de defensa y seguridad. Quizás la principal amenaza en Colombia es la ausencia de institucionalidad o la precaria institucionalidad de los territorios. Y eso lo tenemos que reconocer porque eso no es un problema de hoy, de hace dos años, de hace ocho, de hace diez. Ha sido un problema que ha acompañado la historia de este país. Sin lugar a dudas, ese es el reto que tenemos, no solo desde la Fuerza Pública, sino en general desde toda la institucionalidad, porque el objetivo no es solo el control militar y policial del territorio. El objetivo es la transformación de los territorios. En la medida en que nosotros logremos transformar los territorios, vamos a tener otro país, vamos a tener la posibilidad de tener un desarrollo económico más sostenible y un desarrollo social también más sostenible. Frente a su pregunta de cómo mejorar el relacionamiento con la Fuerza Pública, subrayando que el relacionamiento de la Fuerza Pública y las empresas es muy, muy bueno y tenemos unos espacios institucionales muy buenos. Sin lugar a dudas, mi invitación sería no solo a mejorar el relacionamiento con la Fuerza Pública desde las empresas, sino a mejorar el relacionamiento de la Fuerza Pública y otros actores institucionales fundamentales, como son las alcaldías, las gobernaciones y obviamente las autoridades nacionales que proveen otro tipo de servicios diferentes al de seguridad, pero que son esenciales para consolidar la seguridad en los territorios. Sin lugar a dudas, diría que la clave en el relacionamiento de las empresas es acción unificada del Estado, en la medida en que podamos unir esfuerzos, no solo desde la Fuerza Pública, sino desde otras entidades del Estado, desde la misma sociedad civil, desde las empresas, lograremos el objetivo común, que es la transformación de los territorios. Muchas gracias, viceministra. Sin duda alguna, se trata de transformación del territorio, para lo cual la presencia integral del Estado es fundamental. Pasemos un momento, una vez más, con el viceministro de Trabajo. Viceministro, en línea de lo que estábamos conversando previamente, hay expectativa de vinculación laboral, pero de pronto no se ha entendido del todo en algunas regiones que la industria, más que ser una proveedora de empleo, es una proveedora de desarrollo económico para estas regiones, y que de esa manera distintas actividades sean las que provean ese empleo. Es decir, diferenciar entre lo que llamamos el empleo en el sector de hidrocarburos y el empleo gracias al sector de hidrocarburos. ¿Por qué nos cuente un poco su visión sobre este desafío y esta doble mirada que hay, y cómo podemos realmente lograr un mayor entendimiento de cuál es el rol estratégico de la industria en este asunto? Yo creo que es una reflexión sumamente válida, porque estos encadenamientos productivos efectivamente nos permiten pensar no solo en esa generación de empleo directa, sino en todo el desarrollo económico que viene con una actividad productiva como la exploración. Allí hay dos aspectos principales en los que las entidades adscritas al Ministerio del Trabajo participan y están participando en diferentes áreas donde se desarrolla esta actividad de exploración. Por un lado, ese encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo que hacemos a través del servicio público de empleo nos ha llevado a asignar promotores en las diferentes zonas que tienen exploración de gas y de petróleo para que recojan la información de cuáles son las habilidades que hay en el territorio. No tienen que ser exclusivamente direccionadas a la exploración, como usted muy bien lo dice, sino a muchas actividades complementarias. Yo creo que recogiendo esa información de la demanda, perdón, de la oferta de trabajo, nos va a, nos permite alinearla mucho más con la demanda. Con la demanda, sí. En el caso de la formación para el trabajo, y esto es muy importante también en todas las zonas exploradoras, nosotros tenemos los centros de capacitación del SENA que son, por su naturaleza, son de carácter regional, son de un carácter que recoge lo más importante de cada región. En ese sentido, por ejemplo, en Villavicencio tenemos una formación especializada en exploración y esto es muy, muy importante porque en el marco de lo que nosotros hacemos en nuestra política de formación para el trabajo, necesitamos hacer una política descentralizada que nos permita llegar a estos puntos de interés. Y como usted lo dice, no nos tenemos que enfocar en una actividad en particular, sino en todos los encadenamientos que ya se desprenden. Entonces, tenemos dos aspectos de mercado laboral. Uno, el aspecto de hacer que la oferta y la demanda se encuentren a través de nuestro servicio público de empleo. Y otro, el de la formación del talento humano que es fundamental y que debe estar dirigida a toda la cadena productiva que se desarrolla en una región. Entonces, cuando uno va a distinguir, cuando uno va a analizar un sector económico, su aporte al producto interno bruto, uno usualmente no se centra solo en su P&G, en su producción específica, sino en todos esos encadenamientos productivos que permiten el desarrollo de una región. De esa manera, es muy importante invitar a las comunidades a que no se centren en un proyecto de exploración, porque obviamente allí la demanda de trabajo es limitada. Llega un punto en el que un punto de exploración no tiene más vacantes para ofrecer. Es, de hecho, un sector de la economía poco intensivo en mano de obra, casi que por definición. Así que, en esa medida, lo que hace el Servicio Público de Empleo y lo que hace el SENA a través de la formación del trabajo es tomar el conjunto de los posibles encadenamientos productivos en los que la gente se puede desempeñar y posibilitar que estos proyectos lleven un desarrollo más integral a la región. Muchas gracias, viceministro. Además, porque esta es una industria con una alta volatilidad. Esto es lo que en parte he explicado que a veces cuando los precios del petróleo incluso se caen, pues eso termina causando una desaceleración en las regiones que son altamente dependientes de la misma. Lo ideal es que esta industria ayude, junto con otros sectores económicos, a un desarrollo diversificado de las regiones productoras. Y esto significa que en las buenas épocas ese apoyo será mayor, en las épocas de vaca flaca será menor, pero no una dependencia del empleo, de los propios proyectos. Pasemos un momento entonces nuevamente al tema ambiental. director, el ministerio en conjunto con la ANLA ha venido haciendo esfuerzos muy importantes para que los procesos de licenciamiento ambiental siendo rigurosos sean más eficientes. Y hay una iniciativa muy interesante en la que se ha venido trabajando, pero que pocos colombianos conocen. Y es el que nosotros llamamos como el piloto putumayo para establecer una línea base que permita a la ANLA el día de mañana tener mayor información y hacer de los licenciamientos más expeditos sin que pierda en rigor. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. Sí, doctor Lloreda, ese es uno de los proyectos bien bonitos e interesantes como usted lo menciona. Bien vale la pena conocerlo. Recordemos que el conocimiento del territorio es fundamental para poder establecer las medidas de manejo y para poder establecer de la mejor forma las actividades productivas que estén en consonancia con la riqueza natural de nuestro país. Es la medida en que nosotros podamos conocer de mejor forma todos esos medios, el medio biótico, cómo están nuestros ecosistemas, cuál es la línea base de esos ecosistemas, nuestros medios abióticos, la geología, la hidrogeología, la hidrología, los suelos, el componente aire y el medio socioeconómico y en la medida en que nosotros podamos tener información válida, información precisa, información completa, el proceso de licenciamiento va a ser mucho más primero rápido, expedito y los planes de manejo que se generan en el marco de esos procesos de licenciamiento van a apuntar mejor porque pues obviamente tienen las reglas de juego o lo que nosotros llamamos esa línea base general muy bien conformada. Entonces sucede en el país que varias empresas trabajan en una zona muy similar y cada una levanta su línea base y puede existir naturalmente por diferentes abordajes, metodologías que existan diferencias entre las líneas bases que se generan en la elaboración de los estudios de impacto ambiental y por eso nosotros este proyecto lo que le apunta con un piloto en el departamento de Punto Mayo es unir esfuerzo con las autoridades en materia ambiental del territorio. Hablemos de la corporación autónoma, hablemos de la misma ANLA que está al frente del proceso de licenciamiento del IDEAM, del Instituto Von Humboldt, generar esas líneas bases de tal forma de que las empresas puedan tomar esa información, acceder a esa información lo mismo que la ANLA y todos tenemos ¿cierto? las mismas fichas del juego y la misma información de tal forma que tanto el proceso de evaluación como el proceso de el desarrollo de los planes de manejo ambiental le van a apuntar mejor ¿cierto? al conocimiento y a la realidad del territorio. Entonces ese piloto Putumayo que ya venimos trabajando en el marco de un compromiso que establecimos con el sector en el marco de los pactos por el crecimiento precisamente busca eso y estamos ahora mismo el Instituto Alexander von Humboldt en un convenio con la ANH trabajando para el levantamiento de la línea base del componente biótico el IDEAM en todo el componente hidrogeología e hidrología y hemos vinculado también a Corpo Amazonia para que también aporte en todo este conocimiento de la misma zona del Putumayo y de esa área tan importante y estratégica del país. Al final todo este ejercicio va a permitir generar recomendaciones que van a ser muy valiosas de cómo podemos hacer más ágil más expedito más preciso también porque agilidad no significa imprecisión podemos conciliar ambos temas en el proceso de licenciamiento que uno de los objetivos además de compromisos establecidos en el país en el marco de la OCDE que nos ha pedido y unos compromisos del país que nos ha pedido para agilizar modernizar todo nuestro sistema de licenciamiento ambiental del país muchas gracias muchas gracias director una última pregunta esta para la viceministra y luego hacemos un par de preguntas adicionales para el viceministro de trabajo y también para el director viceministra defensa el país es consciente del daño ambiental que ha causado la guerrilla distintos actores armados a lo largo de más de 30 años en especial por los atentados a la infraestructura los estimativos señalan que son más de 4 millones de barriles que se han derramado por culpa de esos atentados a los oleoductos y la fuerza pública ha hecho un trabajo muy importante no solo desde el punto de vista de prevención sino para acompañar a las empresas en la reparación quien nos cuenta qué está haciendo en este momento el ministerio nuestra fuerza militar de policía para reducir el riesgo de esos atentados que infortunadamente no han parado doctor lloreda muchas gracias por la pregunta porque es una pregunta muy oportuna también para compartir en esta cumbre que la fuerza pública a partir de la llegada de este gobierno y con ocasión de la expedición de la política de defensa y seguridad ha declarado que ha declarado como interés principal y prevalente el agua a la biodiversidad y el medio ambiente ha fortalecido y ha concentrado sus capacidades en la protección de estos activos estratégicos de todos los colombianos no sólo por los atentados terroristas ha habido daños ambientales atentados terroristas a la infraestructura de oleoductos sino también por la siembra de cultivos ilícitos la contaminación de aguas que se genera con ocasión de la utilización de químicos para el procesamiento del clorhidrato de cocaína es decir acá los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales son muy responsables del daño ambiental y de la contaminación que se está generando desde este punto de vista la fuerza pública ahora concentra sus capacidades en la prevención de estos daños y en el fortalecimiento de su pie de fuerza y de sus capacidades para lograr anticipar estos daños en lo que tiene que ver especialmente con la protección a la infraestructura y como lo mencioné en la pregunta número uno la fuerza pública ha creado y puesto en marcha el plan Centurión de la mano de la Fiscalía General de la Nación que lo que busca es con capacidades de inteligencia e investigación criminal identificar aquellas estructuras que constantemente están afectando la infraestructura de oleductos y que causan estos atentados terroristas esto que nos ha permitido identificar y judicializar estas estructuras y promover sus capturas para su desarticulación no podemos esperar el atentado para actuar lo que estamos haciendo es enfocándonos en las capacidades anticipativas de inteligencia e investigación criminal para tener macro procesos judiciales que nos permitan identificar todas las estructuras y las amenazas alrededor de estos activos estratégicos ahí hemos venido siendo exitosos falta mucho por hacer por supuesto que falta mucho por hacer para lograr anticipar todos los atentados pero esta es una estrategia fundamental para lograr disuadir la comisión de nuevos atentados y por supuesto desarticular las estructuras dedicadas a hecho básicamente eso doctor Loredda muchas gracias muchas gracias muchas gracias viceministra muy claro yo creo que para todos los que estamos siguiendo este conversatorio viceministro trabajo una una pregunta que está asociada a la primera que le hice y es creería que esta es la única actividad económica del país que que cuenta con unas condiciones que se traducen en porcentajes para mano ahora calificada no calificada en las regiones donde opera uno no ve que eso ocurre con ninguna otra actividad económica y eso de la industria ha sido visto de una manera positiva en cuanto a que nos permite organizar la vinculación y las rutas de empleabilidad de las comunidades en la misma pero al mismo tiempo lo que vemos es que existe pues también expectativa y presión por un incremento de esos porcentajes como ya están y de modificación incluso de la norma ¿cuál es la opinión de ustedes en el ministerio en torno a este punto? el mantener los porcentajes que existen en lugar de abrir ahí una caja de Pandora yo creo que la misión del corto plazo y el compromiso que debemos asumir todos en el corto plazo es cumplir con los porcentajes que ya existen yo creo que eso es fundamental y por eso mencionaba las labores de inspección vigilancia y control que hemos venido adelantando de hecho el espacio para expandir la norma no está en la mano de obra no calificada que es la más numerosa ahí ya el porcentaje es 100% el espacio estaría en la obra de mano calificada yo creo que primero tenemos que garantizar que se cumplan las normas que hoy están vigentes ahora hay temas más de fondo y su pregunta anterior nos llevó a hacer esa reflexión hay temas más de fondo y a lo que queremos llegar es a una formación más pertinente en todas estas regiones para que haya una mano de obra calificada que pueda acceder no sólo a los puestos en proyectos de exploración sino en toda la economía que se genera alrededor de ellos y ese es el principal objetivo yo me eché este cuento el miércoles en la conferencia que tuvimos aquí del sistema nacional de cualificaciones y ese es el principal objetivo que tenemos en materia de formación para el trabajo hacer una formación pertinente si la gente no se forma con pertinencia si se forma para algo para lo que no la van a contratar eventualmente pues termina dedicándose a cualquier cosa y dedicarse a cualquier cosa en lenguaje del mercado laboral equivale a la informalidad yo me dedico a cualquier cosa soy informal no tengo un trabajo digno y eso se refleja a nivel macroeconómico en una baja productividad y en no en no ser competitivos que es todo lo contrario de lo que deberíamos hacer alrededor de los proyectos de exploración generar competitividad generar encadenamientos productivos como hablábamos en la pregunta anterior entonces por lo pronto yo yo creo que hay que seguir obviamente en el diálogo activo con las comunidades pero la mano de obra más numerosa que es la no calificada ya tiene el requisito del 100% y creo que debemos seguir desenfocándonos en generar una formación que le dé más posibilidad a las personas en las diferentes regiones de vincularse a proyectos productivos de manera formal muchas gracias viceministro una última pregunta y para esta tenemos solo dos o tres minutos en el tema ambiental el país caía es más consciente de que los reales desafíos ambientales tienen que ver con la deforestación con la minería ilegal y que no tienen que ver tanto con con la industria de hidrocarburos pese a los impactos que como otra actividad económica genera director como como invitar a los colombianos a aproximarse a esta industria a conocer sus reales impactos y también a ver que son otros los principales desafíos ambientales que tiene el país como los que he señalado yo creo que hay un tema que hay que seguir comunicando bastante y es que todas las actividades formales y este tipo de actividades cuentan con un instrumento ambiental bastante robusto todo el esquema de licenciamiento ambiental va dirigido precisamente a que actividades como la exploración de hidrocarburos las actividades de minería las actividades industriales las de transporte cuenten con unos instrumentos que permitan por un lado prevenir mitigar compensar de alguna manera todos esos o los posibles impactos que se presenten cuentan con planes de manejo cuentan con una autoridad ambiental que les hace seguimiento entonces las actividades formales son las que nosotros debemos impulsar al país no se niega que existen unos impactos como bien usted lo dice doctor Yoleda como todas las actividades humanas desde transportarnos desde obtener el alimento la agricultura también genera impactos pero ahí se centra el tema de que hay un instrumento formal si no existe esa formalidad se le abre campo a la informalidad o a la ilegalidad que esa está destruyendo sí enormemente el país toda la minería ilegal los cultivos ilícitos por precisamente no ofrecer esas oportunidades que se dan a nivel nacional y que se amplía eso esas sí producen un impacto muy importante que además no puede ser en ningún momento compensado porque no existe ningún instrumento ni alguien sobre el cual se le pueda exigir de alguna manera medidas de control entonces yo creo que hay que seguir comunicando eso y el país debe ser consciente de 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 la importancia de este tipo de instrumentos y de estas actividades formales para el país muchas gracias director quiero siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde vamos a cerrar este conversatorio quiero agradecerles por habernos acompañado tanto al viceministro de trabajo a la viceministra de defensa y al director de asuntos ambientales de nuestro ministerio de ambiente y quiero decir algo adicional y es que me alegra mucho que ustedes nos hayan acompañado porque es importante que el país conozca que en Colombia contamos con muy buenos funcionarios unos que están permanentemente moliendo pero que a veces el país no logra registrar porque no salen todos los días en los medios ustedes como funcionarios públicos permiten que los colombianos nos sintamos profundamente orgullosos de ese trabajo que realizan muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a quienes están acompañando y a las 13 en punto vamos a iniciar la clausura con el presidente de la república el doctor Iván Duque Márquez de la república de la república de la república